En pleno día de clases a las 10 de la mañana, paramédicos llegaron a esta estación para encontrarse con un menor al que no pudieron salvar. Yo creo que está muy mal y que los niños deben que estar en la escuela y no están haciendo esas cosas porque resultan muertes y cosas así. Ocurrió en una estación de Park Slope, Brooklyn. Tras viajar sobre un vagón, golpearse contra esta estructura y caer para ser atropellado por el mismo tren, poco pudieron hacer. Que vigilen a sus hijos, que sepan qué hacen porque un muchacho endrogado, andan robando, andan gritando, hacen de todo en la calle. Es algo bien peligroso, encima de los trenes y tan jovencito, es bien triste. Pero yo siempre estoy hablando con mi hijo de todo eso. El NWPD registra cuatro casos a esta fecha de 2023. Con la muerte del niño de 11 años este lunes, se iguala la cuenta a cuatro este año. Consultamos a un psicólogo sobre esta batalla de educar para la vida en medio de tanta influencia. ¿Cuándo iniciar la conversación con estos niños? A partir de ahora, sin asustarlos, pero dándoles la prevención que necesitan, definitivamente. Nada mejor que hablar con los hijos sobre los riesgos que pueden enfrentar, incluyendo estos en donde por lo general son otros amigos, los compañeros, los que incitan al joven, al niño en este caso, que todavía no tienen su sentido común desarrollado, a participar de acciones que pueden terminar siendo letales. El especialista orienta cómo debe ser ese primer acercamiento si no estamos entrenados profesionalmente. Comenzando por reforzar nuestro deseo de amor, de cariño y de protección del niño y que en ese contexto de amor y protección le estamos comentando, no dramáticamente, para no asustarlo sin necesidad de que existen estas problemáticas. El alcalde escribió un tuit, dice, es desgarrador escuchar que otra vida se trunca debido al Subway Surfing. Seguiremos haciendo todo lo posible para desalentar esta peligrosa actividad. Y mencionó esta campaña, Viaja Adentro, Mantente con Vida, lanzada junto a la MTA y el Estado hace un año, en la que usaban las redes sociales para llevar el mensaje. Gary Merson, Noticias Univisión 41. Gracias por ver el video.